Si bien en el marco del encuentro en la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero el papel de la OCDE como un organismo de cooperación para el desarrollo económico de los países es fundamental. Y en este caso el Perú y concretamente el Lima, se convierten nuevamente en los grandes organizadores de eventos de carácter mundial donde tenemos aquí a los representantes del sector financiero, o sea, ministros de Economía, Hacienda, de las 188 economías que pertenecen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, a reflexionar, discutir las perspectivas de crecimiento económico que se están dando en el mundo y particularmente en América Latina y el Perú y también abordar lo que es la lucha contra la pobreza. Creo que es importante rescatar las palabras de Ángel, que ha estado inspirado como nunca hoy día, y precisar y señalar también, coincidir en las buenas prácticas. Las buenas prácticas, digamos, no tienen paternidad, es de todos. Y por lo tanto, sí es importante el rol de la OCDE porque nos permite acumular la experiencia de cómo diversas naciones, diversos estados del planeta vienen construyendo sus buenas prácticas para ser más eficientes, para ser más transparentes y para mejorar la calidad de vida de la familia, de la sociedad, de la comunidad, que al final es la razón de ser de un gobierno, de un Estado. Y todos los organismos que se van creando en el mundo, como la OCDE, tienen al final esa finalidad, transmitir experiencias y ayudar a los diferentes estados que quieren avanzar en este camino a formar una asociación donde podamos nosotros como estados intercambiar estas buenas prácticas. Perú dejó de ser un país pobre, es un país ahora de renta media. Y eso implica no solamente un cambio en términos monetarios o materiales, sino implica un cambio en términos culturales. La renta media no sólo se mide por la capacidad adquisitiva o la fuerza que tiene un Estado y el sector privado de trabajar juntos, es también un cambio cultural. Y eso es lo que estamos avanzando. Por eso, algo que hemos venido conversando con la OCDE ha sido el tema de la educación y la competitividad. Eso es fundamental si queremos seguir avanzando, porque el desarrollo, el crecimiento nos trae nuevos desafíos. Le contaba a Ángel cómo el día de ayer en Piura, una región norteña del Perú, estábamos inaugurando un paso a desnivel que permite evitar que el transporte de carga que pasa por Piura tenga que atravesar la ciudad. Y el comentario de la gente era que hace 10 años no era imaginable, dado la poca cantidad de transporte de carga que era necesario una vía de evitamiento, que a ustedes le llaman libramiento. Pero hoy día sí, y todas las ciudades que están bordeando la Panamericana y también en la sierra, en nuestras zonas altas andinas, están pidiendo vías de evitamiento porque hoy día el crecimiento económico del país ha hecho que se dinamice el transporte de carga, se dinamice en mercados internos y no solamente en Lima el gran mercado del Perú. Hoy día se van creando un conjunto de mercados. Esto implica justamente trabajar más, no solamente el tema de las políticas de infraestructura, sino el tema de las políticas de generar competencias, inversión en capital humano. Y comentaba cómo hace unos meses a través del sector de educación hemos inaugurado un programa que es una base de datos que a los jóvenes que van a entrar al mercado laboral les decimos cuánto paga, cuánto es la remuneración de las diferentes profesiones. Les decimos cómo acoge el mercado laboral a los egresados de las universidades, por universidades, por carreras universitarias. Y estamos trabajando para también decirles en qué consiste en la práctica las carreras, qué cosa es lo que hace un biólogo, qué cosa es lo que hace un agrónomo, un zootecnista, un administrador, un contador, una empresa. Estamos trabajando eso para complementar la información que deben tener los jóvenes para entrar al mercado laboral. Y particularmente, como hablábamos con Ángel, esto también ayuda a las mujeres, al empoderamiento de las mujeres, porque normalmente la cultura tradicional era las mujeres tenerlas en carreras cortas, porque obviamente esta es la cultura de que se casan y de ahí viene la maternidad. Entonces, como que la mujer la tiene más difícil para surgir y crearse un espacio laboral. Con esta información y con esta política de inversión en el capital humano, estamos tratando de emparejar el terreno, la cancha, para los hombres y para las mujeres. Y quiero decirte, Ángel, por ejemplo, tenemos la experiencia del Sistema Nacional de Becas, un programa bonito de Beca 18. En este Sistema Nacional de Becas, el 50 o 51% son mujeres. O sea, hemos entrado al tema de paridad de género. Y eso es una muestra de que aquí tenemos claro que tenemos que darle el espacio para el surgimiento, para el crecimiento económico de la mujer, como parte del motor de la sociedad. Creo, además, que hoy día la OCDE está entregándonos unos documentos, el primer avance, de un plan, de un reporte multidimensional, que es lo que les pedimos y que veo que está haciendo su tarea, Ángel. Y es importante esto porque esta es una primera parte, es un entregable. Todavía faltan otros reportes más. Y quiero agradecer el esfuerzo que venía haciendo la OCDE porque ustedes han estado viniendo, han estado visitando el Perú, tomando contacto con la realidad del país para que esto tenga un sabor de no solamente un trabajo teórico, sino que es un trabajo de campo, que es lo que le da justamente la credibilidad y la confiabilidad de que estamos haciendo un buen diagnóstico. Esto es importante porque nos ayudará a nosotros a mirar desde otra perspectiva nuestra realidad y ver cómo seguimos avanzando en este reto de seguir construyendo un país más habitable, de mejor calidad para las siguientes generaciones. Y también señalar que el Perú está comprometido en lo que es la lucha contra el cambio climático. Aquí se hizo la COP 20 y no nos desprendemos de ese compromiso. Seguimos acompañando el proceso. Justamente hace unos días que estuvimos en Nueva York, coorganizamos un almuerzo donde asistieron 40 jefes de Estado y de Gobierno, donde has estado tú también, y lo coorganizamos con el Secretario General de Naciones Unidas, nuestro amigo Ban Ki-moon, que estará aproximadamente en Lima también, y junto con el Presidente François Hollande de Francia hicimos este evento para buscar construir una visión integral, una visión política conjunta de los países que queremos justamente evitar un calentamiento del planeta y que creemos que a través de la defensa del medio ambiente podemos construir la alianza más grande de la historia de la humanidad. Así que te agradezco este esfuerzo que viene haciendo la OCDE. Creemos que es importante que estos reportes sigan siendo trabajados para poder nosotros tener justamente una visión en las diferentes áreas que viene trabajando la OCDE. Muchas gracias, Ángel.